Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial, otro accidente automovilístico a esta hora de la tarde No sé por qué, hay solamente algunos números, hay restricción para salir Pero no sé por qué se dan estos accidentes automovilísticos en todo el territorio nacional Exactamente donde, Dilsey Paz, adelante Este es un informe especial Gracias, muchas gracias y muy buenas tardes Abogado Pablo Gerardo Matamoros y a todos nuestros televidentes de HCH Televisión Digital Miren, en este momento nos encontramos ubicados en la carretera que conduce hacia el norte del país Exactamente cerca de la colonia La Laguna Y también frente a la calle que conduce hacia el técnico Luis Bográn Aquí tres vehículos colisionaron de manera fuerte en este sector Y este busito que ustedes, este vehículo tipo camioncito que ustedes observan en las imágenes Hace unos momentos estaba de lado Ustedes pueden observar en las imágenes cómo habían quedado estos vehículos Se le ha dado vuelta ya que aquí había derrame de combustible y es peligroso Hasta el lugar han llegado autoridades de la policía de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte Según la información brindada en el sector, uno de los conductores de uno de los vehículos Se habría metido entre el carro color blanco y este camioncito Lo que habría provocado este fuerte accidente de tránsito Vamos a consultar por un jovencito aquí fuera de cámara ¿Qué fue lo que sucedió? Ya que él venía en el camioncito Mi amigo, usted venía aquí en el camioncito ¿Qué fue lo que pasó fuera de cámara? Eh, no, que el camión al gris se nos atravesó Y nosotros quisimos frenar y el camioncito dio vuelta Por fortuna, todos ustedes se encuentran bien Sí, todos estamos ilesos, tranquilos Miren compañeros, de milagro Estos dos jovencitos venían a bordo de este vehículo que ustedes observan Y todos los ocupantes de estos vehículos, por fortuna, resultaron completamente ilesos Si no tienen consultas, en cámaras de Alejandro Iria Retorno con ustedes hasta los estudios Bueno, muchas gracias Dilsey Y rápidamente hasta Comayagua, la línea de costa Una persona